A ver, me voy a ir con Leticia Galletti, ¿puedo llevar el mate? Artista, emprendedora, yo ya la vi, quiero contar algo. Cuando vi las tazas dije, qué divinas, y ahí me enteré, ahí está también nuestro amigo Gaby, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me enteré, si te vi ya. Son divinas, son las tazas del café bar de Madonna. Perdón, de Angelina Jolie, veníamos hablando de Madonna y por eso me quedé con Madonna. De Angelina Jolie, ¿cómo los compro? ¿Vos sabés cómo los compró? Primero, bienvenida. Gracias, gracias por recibirme. No, me encantan, son divinas que estasas. Gracias. Las compró el estudio que hizo el interiorismo y la reforma del espacio. O sea, nadie vino y te dijo esto es para Angelina, vinieron, compraron y vos vendiste, tranquila. Exacto, y de hecho me enteré meses después que esa compra había... ¿Cómo te enteraste? Y porque estaba de vacaciones y me empezaron a etiquetar en Instagram y empecé a chusmear de qué se trataba y... Porque alguien vio y dijo, estas son tazas de argentinas. No, no, o sea, gente que fue al café, que se estaba tomando el café, le gustó la taza, buscó la marca y me empezó a robar y ahí me enteré. Que, pará, voy a poner algo, pará que voy a dejar esto acá. Esperá. Las tazas son espectaculares, pero son realmente muy originales. Mirá la manija, muestra ahí, mirá. Porque la... La manija es rarísima, divina. Es genial. Perdón, ¿dónde está la cámara? Primero, ¿qué quieren que muestre acá? Acá vieron la marca. Exacto. Pero es contundente y tiene esta comodidad. Uno está acostumbrado a que la taza la agarra de una manera, la agarra no, la toma de una manera. Y acá tenés la posibilidad de tener... Y no te quemás, ¿ves? Te la agarrás ahí directamente. Divina. Y además se la ve una taza espaciosa. 400 mililitros. Viste, como te dicen, una taza para cocinar, no, no, es un poco más grande que las tazas habituales para que uno pueda. Yo te digo, acá me animo a tomar sopa y... Un tan rato. Y bueno, un té, por supuesto. Esto lo vendés por una página que se vende en el mundo entero. Por eso llega la gente a comprarlo. Porque no es que fuera... Fueron especialmente a la cocina. No, no, no. Y lo compraron. Esto está en una página. Sí, está en varias páginas. O sea, la mía de mi marca y además otras plataformas en las que vendemos las piezas. ¿Y cómo vos llegaste a enterarte cómo fue que las eligieron? Por supuesto, es súper original la taza, pero ¿hay algo en particular que fue lo que les gustó? ¿El tamaño? Ah, no sé. ¿La asa? No tenés idea. ¿Vos sabés que les gustó? Conozco. ¿Y sabés si ella... Por supuesto, me imagino que habrá una foto de Angelina tomando algo. No, o sea, que yo la haya visto. Pero hay que buscar una foto de Angelina en ese bar. Porque si eso llega a pasar, vos acá lo tenés que pegar en toda la ciudad. No, pero yo me imagino que esta cuestión debe haberte generado una curiosidad de aquellos que la ven y más venta. No, por cierto, yo después de que me empezaron a etiquetar, me puse a rastrear. ¿Te emocionaste? Sí, yo no podía creerlo. Y me puse a rastrear a ver cuándo era que había sido realizada esa compra. ¿Cuántas compró, sabés? Como 20 y compró platos también. ¿Y los platos son así, tipo el...? Sí, son lo mismo, pero lo que se realizaron son las tazas. Lo que pasa es que es un atelier en el que adentro hay un café. Sí, esa es como sería la fachada. Ahí está. Necesitamos que esa mano tenga la taza. Exacto. Bueno, la pudo fotoshopear ahora que... Claro, con la inteligencia artificial la hacemos rodeada, bañada en tazas. Además, lo divertido tuyo es que vos estudiaste arquitectura y estudiaste arte. Y de ahí llegás a la cerámica y empezás a diseñar con esta forma geométrica. Porque lo que llama la atención de la taza es que es geométrico el diseño. Sí, es hermosa. Y además, el diseño. ¿Cómo se te ocurre esto? O sea, siempre como para mí, el diseño lo encargo de una forma muy intuitiva. Como no pienso mucho y hago. A ver qué sale. La colección es muy buena porque independientemente de Angelina Jolie, son tazas realmente llamativas. La ves y te llama la atención. Y es verdad, algo... Ya está inventada la taza, ¿no? Hay mucho más para hacer una taza. Sin embargo, encontraste la vuelta para que sea distinta. Una vez, sabes que es una taza tuya. Yo le preguntaba que si es algo especial la cerámica, es cerámica común. Sí, es cerámica común. O sea, es artesanal, ¿no? Vos estudiaste cerámica. Yo iba, era mi hobby, iba como cualquier mortal todas las semanas a un taller. Sí, no iba. Es lo que es ser intuitiva y la que es ser un queso. No, bueno, pero me empecé a obsesionar. Sí, pero es que tiene eso a la... Sí. Vos sos licenciada en Historia. Sí, también. Y lográs meter toda esta cuestión del amor por la historia en tus diseños o como acabas de decir, se me ocurrió, salió y me salió así, terminó siendo un golazo. En realidad creo que va... Son más mis emociones las que me mandan en cuanto al diseño. Al diseño. Sí, re. ¿Cuánto hace que lo haces? De forma profesional. Sí. No, perdón, seis años. En el 2018 arranqué. Ah, está bien, porque está bueno que sepa que no es de un día para otro. No, no, para nada. Hace un tiempo que estás haciendo. Y además me contabas que son solo dos personas que hacen todo. Sí. O sea, para el restaurante me contabas que en Qatar también hiciste... Entre dos personas hacen todo. O sea, que tienen que tener paciencia si te piden. No, sí, re. Tienen que tener mucha paciencia. Si piden cantidad, tienes que decirle, bueno, tengo entrega... Por ejemplo, yo te pido, te quiero pedir... ¿Cuántos te compró, Angelina? ¿20? Sí. 20, 20. Bastante miserable. Tiene que comprar más. Es un café chiquitito. La gente tiene que sacar tour, o sea, tiene que reservar la cita para poder entrar. No es como que entra gente y sale. Pero se le rompe una taza y tiene un problema aún. No, bueno, me compro de vuelta. Tendrán que comprar, ahí está, ¿ves? Ahí tenés, mirá. Atelier Jolie. Ahí está el atelier Jolie. Por ahí hasta las tiene en la casa. Pero bueno, así que empezaste así, haciendo de la nada como hobby y se te transformó en una profesión. Exacto. ¿Y en qué te inspirás para hacer? Porque como estudias arquitectura, historia o directamente te viene la inspiración. Me encanta, pero siempre me inspiró muchas cosas. Me encanta el cine, me encanta la música, me encanta la naturaleza. Entonces hay causalidad, no casualidad en esa posición. Vos tenés un amor por el arte, tenés amor por el cine y de golpe viene Angelina a comprar. Digo, es casual que ella elija, pero hay una causalidad en el medio que la lleva. También aparecieron tus platos, si no me equivoco, en un episodio de las Kardashian. Sí. Yo te digo algo. Con lo que esas minas generan, contame, también te etiquetaron, te avisaron, o estabas mirando. No te veo mirando la historia de las Kardashian. También me enteré por redes sociales, pero porque yo no hice la venta esa. O sea, la hizo una tienda en Finlandia, que es donde vendemos también piezas. Entonces la tienda en Finlandia fue la que empezó a postear. Ahora, para, explícame cómo... Sí, explícame. Sí, ahí está, mirá. Los platos divinos. Son divinos. ¿Siempre toda esta estética? ¿Siempre blanco con negro con manchones? No, tenemos pinches también. ¿Pinches? Muchos, pará, ahí está Kim con Chloe, están todas. Te digo que es un... A mí de estas cosas, lo que me vuelve loca es pensar que Finlandia, o sea, hay un montón de lugares en el mundo que terminan comprando cuestiones que, por supuesto, eligen el talento, les gustó y lo compraron. Online las tienen que haber visto por primera vez. Sí, sí, sí. ¿Dónde la publicaste la primera vez? Porque digo, ¿cómo llega Finlandia? ¿Y cómo llega después Kim Kardashian a comprar eso y terminan en él? No entiendo. Me encanta, pero no entiendo. Las redes sociales, nunca sabés quién te está mirando del otro lado. Esos son los pinches. Ah, está muy lento. Me encanta. Gracias. Son onda, Pedro, pica piedra. No, pero me encanta. Me encanta. Pero, claro, lo que decía, ¿cómo fue la primera vez que alguien se contacta con vos y te dice, mira, soy de una tienda internacional? Bueno, eso fue el catar lo que te contaba. Eso fue lo primero que me pasó así. Yo estaba con mi emprendimiento de cerámica y de repente me contacta también un estudio de interiorismo, de no me acuerdo, creo que era el Líbano ahora, no me acuerdo bien. ¿Cómo llegan a vos? Por tuve sociales. ¿Dónde fueron vos? ¿En Instagram? Sí, Pinterest también es muy fuerte para estas cosas. ¿Vos lo subías a Pinterest? Sí, yo subo todo a Instagram y a Pinterest. Claro, porque yo lo que necesito es que entienda la gente en la casa. Pero vos lo ponés en tu casa también. Pero, ¿cómo llega esta divinura al bar de Angelina Jolie? ¿Y cómo llegan los platos, que son tan lindos como las tazas, al episodio de las Kardashian? Dicen, ¿pero en qué momento? ¿Cómo fue que alguien pasó? No digo que quien Kardashian haya visto, pero ¿a quién corno del mundo de quien Kardashian encontró en redes algo que dijo qué lindo? Y justo dio la casualidad que pasaba alguien de Angelina Jolie. No es algo tan... Bueno, hay un trabajo de marca también, que vengo trabajando hace seis años. Eso también te va posicionando. Cuando se te abre una puerta... Total. Después, que se te abra la segunda vez, es un poco más fácil y así sucesivamente. Y rechazás trabajo. ¿Rechazás trabajo? Decís, ¿hay cosas que te ofrecen? Decís, no, acá no quiero estar. ¿Lo seleccionás? Es muy lindo. Muy poco. Muy poco. Pero tampoco lo rechazo. Me hago medio la... No puedo decir la palabra. O sea, como que no contestás... No, es que a veces la gente me pide hacer cosas que tienen una impronta muy industrial. Entonces me mandan algo que es industrial y no tiene sentido. Ah, te hacen pedidos, te mandan un diseño y te dicen, sí, quiero que me hagas esto. Claro, sí, o inspirate en esto para hacerme. Pero es la cosa menos inspiradora, que es como algo que está hecho en una fábrica. Entonces... O sea, vos sos de Tandil. Sí. ¿Conocés? Yo, sí, amo Tandil. Me encanta desde todo. Quiero que esa piedra sea de verdad, que no sea mentirosa, pero todo bien. Lo fue. Lo fue, lo fue, pero no lo es más. No, pero además, y los salames más ricos del mundo se comen en Tandil y las... Y el queso también. No, y las... No me salen, las que tienen caro, no me sale la palabra. ¿Aceitunas? Aceitunas, las aceitunas. No sos de acá. No le sale la palabra aceitunas porque no es de acá. No me sale la aceitunas, me encanta, soy fanática, soy clemente. Es fanática que tienen en la esquina de bendita de los quesos, venden las mejores aceitunas empanadas, son divinas. Empanadas no son empanadas, la aceituna está empanada. En Tandil, cuando empezaron a ver que estabas en el bar de Angelina y en el... No, pero yo vivo acá, ¿eh? Pero tiene que haber habido una... ¿Tenés familia allá? Sí, bueno, salí en la tele ahí. Pero claro, sos como... Escuchame, sos un emblema para ellos. Por lo general, cuando algo estalla así mundialmente, la gente está orgullosa que seas tandilense. Sí, sí, Rafa. Yo también estoy orgullosa de ser tandilense. Primero, obvio, todos estamos orgullosos, más, la mayoría estamos orgullosos en los lugares a los que venimos, pero además tenés que estar muy orgullosa de que tu talento fue elegido, no es que vos... No, Rafa. Y que hizo su camino, ¿y qué tenés en su taller? ¿Cómo es el taller? El taller es mini, tiene 30 metros cuadrados. Estoy yo con Aye trabajando ahí todos los días. ¿Son dos? Somos dos, somos un equipo. A Aye también, a Aye la veo más emocionante. A Aye me la imagino gritando cada vez que veía la luz. Todo lo contrario. ¿En serio? Sí, sí, todo lo contrario. Aye, me fallaste. Débora, no pueden hacer esto si son como nosotros. La hacemos bolsa dos minutos. Pero no porque... A ver, quiero que se entienda, no porque Angelina Jolie sea re grosa, por la repercusión que puede llegar a tener algo que yo haga, que lo tenga esta mujer en su lugar, no porque sea Angelina Jolie, digo, por lo que significa la elección de Angelina Jolie en su bar, o la de las Caberdayan, que esas mujeres lo que tocan es oro, porque básicamente las fanáticas de las Caberdayan quieren tener todo lo que ellas tienen. Sí, sí, sí. Me imagino que te tiene que haber llegado mucho pedido de allá. Sí, sí, o sea, mucha gente que no conocía la marca, también al entrar al café, ya como el café es como un marco en el que de alguna forma te legitimiza como marca. Es muy inteligente de poner la marca acá. Y obvio que voy a poner la marca. No, pero no todas las tazas lo tienen. Bueno, pero esto es artesanal, cada taza nos lleva dos semanas. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué lugar te gustaría hacerle tazas o platos? ¿A qué lugar del mundo hay algún lugar que te gustaría? Sí, hay una tienda en Copenhague que me encantaría estar. Escucha, yo tengo un amigo danés que es modelo. ¿Querés que le hable? O sea, tengo novio esta amiga. No, no, pobre, no, no, no es el novio. Pero te estamos vendiendo a vos. Está casado, está casado con hijos, mi amigo, pero es danés. La que pensó mal sos vos, pobre novio. No, no, mi amigo, yo te cuento. No, no, mi amigo, Morten Skob Anderson, modelo de Hugo Boss, una bomba. Vivió muchos años acá en Argentina, nos hicimos muy amigos. Y se fue con su mujer, su esposa chilena, con sus tres hijos, volvió a Copenhague y está allá. Pero es un tipo muy influyente. Si vos tenés el sueño de llegar a Copenhague, yo tengo la posibilidad. Porque tengo alguien en Copenhague en este momento. O sea, para mí estar en esa tierra. El modelo top. ¿Y no les escribiste? Todavía no. Pero escribile. Si decís, soy la que le hace las tazas a Angelina Jolie, te llaman así. Vos confía en mí. Si no te animás ahí, yo le escribo a Morten y Morten te hace el enganche. Igual no le fue, siendo así, el opuesto de nuestro, calladita, tranquila. No es que me estoy subiendo a la moto, pero quiero que, si vos te sueños ese, te quiero ayudar a llegar porque igual te recontraayuda. Después de un 10%, no mentira. ¿Tu novio tiene algo que ver con esto o nada que ver? No, no, no. Yo lo único que trato es que no me las rompan. Ah, mirá qué bien. ¿Cómo se llama el novio? ¿Qué hace tu novio? ¿Qué hace tu novio? ¿Qué se dedica? Rompetazas. No, sí, además de Rompetazas, se dedica a la industria del cuero, químicos. Ah, mirá. Bueno, pueden hacer cosas. Están por ahí dando vuelta. Puedes agregar cuerito ahí. La actividad también. Hay que actividad o nada, ¿no? No, es más negocios. Más negocios. Bueno, hay que tener que hacer la plata. Igual a vos no te vas mal. Pero yo también. ¿Qué? No mentir eso. ¿Vos también con esto económicamente te va bien? Yo le estoy metiendo todo mi amor y el esfuerzo. Escúchame, Leticia, te quiero felicitar. Yo te doy mi palabra que después me he pedido tu teléfono. En este momento en Copenhague están durmiendo. Pero le voy a escribir a Morten, insisto, a Morten Cobartenser, modelo de Hugo Boss de muchos años. Hoy es un señor sin cuentón largo, pero sigue siendo modelo porque viste que los señores tienen la suerte de que pasan los años y siguen siendo modelos. El tema es con nosotras. Y le voy a hablar. Y vos ahí le decís, mirá, necesito esto. Yo tengo tres lugares para ofrecerle acá en Argentina. Ah, bueno. Dos restaurantes y un bar. Mañana arrancamos. Ya le digo al chef nuestro porque esto me encanta. Acá estamos en el Four Seasons, ¿sabés? Me contó, me contó. Sí, ya le dije. Ya hicimos la negocia. Ay, qué rápido que sos, querido. No, ya hay gente acá. Ya hay gente. Un minuto te dejé solo. Hay gente queriendo morder. Déjense de... No, no, no. No, no, no. Ya quieren morder. ¿Cómo es tu Instagram, Leti? O-W-O Ceramics. O-W-O Ceramics. ¿Qué otras cosas tienes además de taza? ¿Qué hay más? Hay platos. Bouls de todos tamaños. ¿Mandejas? Sí. Mirá, hay candelabros también. No, ese, justo es el del medio. El del medio. Ah, el tuyo es el blanco y negro. Exacto. Divino. Eso era justo una publicación de una revista que... Igual yo me enamoré de eso. Me río porque no veo nada y me dicen, hace dos minutos que estoy tratando de ver algo que no veo. Es hermosa, te felicito porque tiene que ver con tu talento, pero además, nada, fue elegido básicamente por eso, porque es algo hermoso y talentoso y yo me comprometo a no pedirte nada y le escribo a Morten. Así que, no, si tenemos a un amigo allá en Dinamarca, en Copenhague, está ahí. Es increíble. Así que después vos me decís y piensas, todo, nada es casualidad, todo hay causalidad. Así que le dicen, yo te prometo comunicarte, después depende de tu talento y de los que hablen, igual habla español, Morten. Bien, ¿vamos a un corte? Gracias. Felicitación, una genia. Y un ejemplo para las emprendedoras. Un ejemplo de emprendedoras. Nos vamos a un corte de horas sin vueltas y volvemos enseguida. Gracias.